Tu trabajo tiene que ser verdadero, y es una mentira que te dicen, tienes tres meses para que venga, no, 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 el gran brujo te tiene que dar la respuesta. No, el vudú son, mira, el trabajo que tú hagas, sea el trabajo que tú hagas, el vudú en hacer su efecto dura entre cinco, seis y siete días. Eso es algo impresionante, yo no he visto religión, con todo el respeto que se merecen todos los religiosos, pero yo no he visto religión que sea tan rápida. La gente, me imagino, la mayoría, ya vimos ahorita los datos al principio, que siete de cada diez mexicanos creen en la brujería antes que en la ciencia y en los amuletos. Me imagino que en el caso de la brujería blanca hay mucha gente que se acerca porque suena, pues no sé cómo decirlo, como que no estás haciéndole mal a nadie. ¿Sabes qué? Suena a solución y de repente todos necesitamos una solución. Por eso tanta gente ahora prefiere ir a visitar, a consultar a sus brujos que ir a la iglesia o ir a algún tipo de templo espiritual. ¿Un brujo puede ayudarse a sí mismo? Claro. ¿Tiene su primera regla? Entonces, el brujo que no lo hace no es buen brujo. Y con todo respeto, y como dice Wendy, si se enojan ni modo, no. Fíjate que precisamente hay muchas personas que manejan la energía y no me van a dejar mentir, amigos. Que de repente dicen, no, yo ayudo a toda la gente, pero a mí no, y vivo en la miseria, y vivo mal, y vivo sin amor. Eso no es cierto. Exacto, no, es tu primera regla. Precisamente la magia es la disciplina. Tener el control en no enojarse, en no ser soberbio, en no ser prepotente. Cuando manifestamos eso, estamos perdiendo nuestro poder, nuestra energía espiritual. Perdón, Dorita, te voy a comentar algo. Pero también... Tantito, bebé, quiero comentar algo. Híjole, yo tengo una verdadera cualidad. Perdón, yo en cuanto a todos me llevo súper bien. Pero mi carácter, Jordi, cuando yo me emperro, creo que soy más peor. A todos los... Además, bueno, es que entiendo que además son como dos corrientes distintos. Uno es magia negra y otro es magia blanca. Pero todos vamos amarrados de la mano. Pero vamos amarrados así. Necesitamos conocer también esas pasiones, porque si vas a combatir con un brujo como Zulema, tienes que saber en qué momento le vas a bajar la energía para que tú también puedas empezar. ¿Sí compiten entre brujos? No, no competimos. En mi vida es dejar que nadie me toque. Lo que sí hacemos... Yo no entiendo, a ver... A ver, no competimos. Lo que sí hacemos es que si llega alguien conmigo y de pronto me dicen, oye, es que me acaban de quitar a mi marido, que yo sí hago amarrés dentro de la magia blanca, entonces, ¿qué es lo que haces? Que se lo regresas en ese momento y ni siquiera estamos diciendo al brujo, aclaremos. Al lugar de origen de donde viene. Y tú no sabes si a lo mejor ese lugar de origen fue hace 20, 30 años que tuvo, y ahí se va a regresar. O sea, igual no se regresa con la clienta que fue. Así es, no. Con la exesposa, ¿no? Así es, a lo mejor. Desde donde venga. Porque te voy a decir algo. ¿Qué tal si esa persona... A mí me han pasado muchos casos que son los que de pronto se casaron con esa pareja, pero ellas se lo habían quitado a otra persona en donde ya se... A ver, nosotros no hacemos amarras, ¿eh? Hay que investigar el lugar de origen. A ver, nosotros no hacemos amarras, eso sí. De vez en cuando se hace amarras. Yo no hago amarras, yo domino. Aquí hago eso. Y si no me vas a querer ningún... Yo hago amarras, domino, también los traes. A ver, el tema... Ahorita quiero ir a preguntar qué es lo que hace... Sí, perdón. A ver. Nada más, yo quiero ir a preguntar qué es lo que hace más cada uno, tanto la magia negra como la magia blanca, que es lo que más les piden que hace. Pero antes de eso me quedé con la duda. O sea, el asunto de, a ver, un brujo te hace un trabajo. Tú vas con otra persona a que te tape el trabajo o a que te libere de ese trabajo. De las dos. ¿Quién gana? ¿Gana el brujo más experimentado? El más fuerte y el más sabio es el que tiene que ganar ahí. Así es. Su sabiduría. Y el que tenga la más potencia, porque hay brujos, repito, que pueden decir que son brujos, pero a la hora de la hora se agarran con uno que sea de verdad y te manda hasta... ¿Se han dado casos que se mueren los brujos? ¿Ah, sí? Claro. Sí. Claro, porque no saben que analizar. Se han muerto brujos de estos. ¿Coinciden? ¿Coinciden con esto? Sí, sí, puede. O sea, pero de que gana el brujo más fuerte... Sí, y el más sabio. ¿Qué es lo que más les piden, tanto a un chamán como a la brujería blanca? ¿Qué es lo que más pide la gente? Que las personas regresen. Reconciliarse con las personas que aman. Ok, Padme, ¿se puede regresar a alguien si esa persona no quiere? Sí, se puede regresar a alguien. Eso se le llama una dominación para que esté contigo. Pero yo en esta parte siempre les leo su línea de vida. Si les digo, oye, es que de pronto te aferras a algo que no te conviene y que a final de cuentas lo tenemos que estar como rehaciendo para que pueda estar contigo. Entonces, si no te valoras, si no te amas, ¿por qué mejor no te enseño a encontrar la persona que ya te está esperando? ¿Qué es lo que más le piden a un chamán, la gente? La gente pide siempre las mismas cosas, salud, amor, trabajo. Entonces, bueno, muchas veces llega la gente con la creencia de que necesita resolver algo y ahí es bien clave, más allá de la conexión que uno pueda tener con los guías, con el nombre que cada uno le pongamos. Es bien importante respetar la libertad de la otra persona y el momento de la otra persona. Ok, entonces lo que entiendo es, del lado de la magia blanca la gente pide principalmente salud, bueno, amor, número uno, salud, dinero. La salud la dejan hasta el final, aún dentro de la magia blanca. Amor y dinero. Te quiero decir algo muy importante, que a mí en lo particular me piden muchas personas es tener ese contacto con su ser querido que ya trascendió, con sus difuntos, porque soy medio. Y eso lo piden mucho, el tener conexión real con tus seres queridos que ya trascendieron, es un portal que se abre directo y lo piden mucho. Y también me piden mucho a mí en lo particular buscar personas secuestradas, perdidas o levantadas. De hecho, ya he trabajado en situaciones y lugares gubernamentales haciendo este trabajo de manera profesional. Ok, a ver, ahora voy con este lado, Angie, bueno a los tres, pero empiezo por Angie, ¿qué es lo que más pide la gente en la magia negra? Bueno, también en mi caso lo que son los amarres, pero sí tienen que tener mucho cuidado qué es lo que piden, porque no hay vuelta atrás, o sea, hacen un trabajo y hay con gente que de plano ni les conviene, o sea, que se pueden agarrar hasta un, que las pueden hasta matar como pareja y quieren amarrar a una persona de esa forma y yo creo que no es justo y deben de tratar de saber en qué se van a meter en lo que es en la magia y no tratar de hacer este tipo de cosas. Debo robar la palabra tantito, Angie, rapidísimamente. Yo en lo personal me piden cosas malas. ¿Qué cosas? Y, por ejemplo, que enfermes a alguien, que retires a alguien del trabajo, pero cuando alguien va a hacer un amarre, obviamente, eso lo odio, no me gusta hacer un amarre, pero cuando lo llegan a hacer, aquí no es de que quieras y no es que te convenga o no, si tú vienes y me dices, quiero un amarre, o sea, a mí qué me importa si ese cuate no quiere contigo, yo te lo voy a poner porque tú me lo pides, se acaba. Aquí no es, no tenemos que tener una consideración, vas con un brujo es para que te dé una solución, yo no soy tu psiquiatra ni tu psicóloga, tú quieres a alguien, te lo pongo, aquí no es, si no te conviene, si te conviene, no es porque... O sea, no vas a la terapia con el psicólogo, vas yendo con alguien aquí. Con la bruja, tú quieres a ese cuate y aunque él ni siquiera te tome en cuenta, pues por mis calzones te lo pongo. No es tener sometimiento ni capricho, por eso el nivel de magia blanca es que tú empiezas a concientizar a la persona y no es un capricho en el cual, aquí lo voy a tener arrepentido a mis pies porque entonces pues mejor tengo una mascotita así de así. No, pero mientras sea una mascota, pues yo tengo lo que yo quiero y si yo se lo quiero todo... Por eso, pero esa es la diferencia entre magia negra y magia blanca, la blanca tiene un nivel de conciencia. Claro. A ver, aquí estoy de acuerdo, nada más lo que pasa es que quiero terminar nada más la respuesta de qué es lo que más le piden a la gente de magia negra. Entonces, decíamos amarres, que corran a alguien del trabajo, que se enferma una persona, ¿qué más? Bueno, aquí, verdaderamente aquí lo que me piden a mí siempre son los amarros y las separaciones. ¿Me entiendes? Porque si la otra persona está junto, ya tiene su novio, tiene su esposo, ya se casaron, entonces me piden para que yo separe, haga que ese matrimonio se destruya, hago que esa relación ya termine para que entonces regresen, ¿me entiendes? Y el abrir caminos, me piden mucho el abrir los caminos, el iniciarse en la religión y bueno, hay veces que yo tengo que decirle porque no tienen el camino, se pregunta y se hacen ciertos secretos y si no tienen el camino, pues no puedo iniciarlos. ¿Hay garantía? Sí. O sea, uno va y pide un trabajo, es como yo te voy a pagar por algo, ¿y qué garantía hay? Toda. ¿Cómo? O sea, si no, si no, esa persona no la consigo, entonces no te pago. No. Es al 100% todo. O sea, tu trabajo tiene que ser verdadero. Y es una mentira que te dicen, tienes tres meses para que venga. No, 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 el gran brujo te tiene que dar la respuesta. No, el vudú son, mira, el trabajo que tú hagas, sea el trabajo que tú hagas, el vudú en hacer su efecto dura entre 5, 6 y 7 días. Eso es algo impresionante. Yo no he visto religión, con todo el respeto que se merecen todos los religiosos, pero yo no he visto religión que sea tan rápida y tan contaminante porque tú mandas, vuelvo y te repito, mandas algo y eso no se quita, eso cuesta mucho que se quita. Pero si a mí, perdón que te interrumpa, si a mí me prometes algo, o sea, que yo fui a pedir algo de brujería y en 7, 8 días, 2 semanas, no funciona, ¿yo puedo regresar y decir, regresa de mi dinero? Sí, pero... Claro que sí, pero siempre va a funcionar con el vudú. Yo nunca he tenido ese problema. ¿Se da garantía también aquí? Sí, por supuesto, yo doy garantía. No, la gente puede llegar a pedir. Y se trabaja desde la raíz el problema. Yo así lo trabajo desde la raíz porque muchas veces van con algún brujo, no importa si sea blanco o negro, hacen algún ritual y el efecto les dura días, semanas o meses. Sí se te da rápido, pero el efecto también puede durar muy poquito tiempo. Cuando trabajas desde la raíz y de manera ancestral y empiezas a sanar todo lo que está mal desde atrás, entonces el resultado es óptimo y es definitivo y no vuelves a tener ese problema. Hola amigos de YouTube de Unicable, oigan, saben que suscríbanse porque vamos a tener unas cosas increíbles aquí. Vamos a tener material exclusivo, pues contenido exclusivo en digital para todo, todo, todo lo que sucede aquí tras bambalinas, lo que no han visto, lo que no se ve, pero evidentemente suscrito aquí en el canal de Unicable lo vas a tener. Así es que bueno, material exclusivo, suscríbete, activa la campanita ya. Unicable, YouTube.